Miseros brindan conmigo Ahora que no hay mucha gente Si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día harás tu perdido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuentas a tantos borrachos Amigo de cero Quiero que me digas Y voy y me humillo de plano a los machos Porque sin su amor se me acaba la vida Que al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Soy chiquitita No me habito porque te vas hoy Sino porque te quedas mamacita Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Con botellas de agua ardiente Yo solo no puedo contarme mentiras Yo solo no puedo contarme mentiras